En la central Rafael Urdaneta, ubicada en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, se inauguró el Centro de Atención Integral CAI, un espacio para interactuar con los suscriptores de manera presencial y virtual, con el propósito de optimizar nuestra relación con los usuarios. Quédate con nosotros hasta el final del video para que conozcas cada una de las áreas que te ofrece este CAI. Las autoridades de la empresa despejaron la cinta de inauguración para iniciar actividades en el Centro de Atención Integral CAI, que prestará servicio comercial a los suscriptores de este sector y zonas atracentes. Es una inauguración en el marco de las instrucciones recibidas por nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, de transformar nuestra Cantebe. Esa transformación, como la hemos denominado, es la transformación de la Cantebe a la Cantebe Comunal. Esta oficina atenderá diariamente un promedio de 100 personas en el horario entre 8 y 3 y media de la tarde. Y aquí está todo el equipo de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios dispuesto a dar la mejor atención a nuestros usuarios. Siempre pensando que nuestros horizontes son nuestros usuarios y brindarle cada día un mejor servicio de calidad, de disponibilidad y de confiabilidad. Los usuarios pueden asistir al CAI para realizar requerimientos relacionados con los servicios de telecomunicaciones de Cantebe a través de la atención presencial, digital y de autogestión. Este centro también dispone de un área de degustación que le permitirá a los usuarios probar los diferentes productos que ofrece la empresa, como equipos modern Wi-Fi, decodificadores, entre otros. Este es el segundo centro de atención integral que Cantebe inaugura en hadas de impulsar la transformación digital del país, con el uso de aplicativos tecnológicos que garantizan una atención de calidad a nuestros usuarios.